Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Te mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo es de tu corazón En la caponeta y en rosa morada Tomán y Santiago hay que te invitada Todos ya se mueven con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito, pero... Y vamos a bailar